Hola, ¿qué tal amigos? Saluda a tu amigo el payaso Farin, solo para decirte que no te pierdas el programa de sueños y fantasías con Farin a través de Fantasía TV, porque tenemos un super programa. Este próximo viernes estarán nuestros amigos de Cosplay, La Mujer Maravilla y Batman, así es de que no te lo puedes perder, te esperamos.